Transporte docente, otro problema irresuelto de cara al inicio de clases. En una semana comenzarán las clases y los docentes continúan planteando la continuidad de obstáculos que no han sido superados por el Ministerio de Educación. Al estado de abandono que presentan muchas de las escuelas de la provincia, principalmente las del interior, se suma ahora la situación de los trabajadores docentes en las distintas localidades. El año pasado, los prestadores de servicios de transporte exigían el pago y cancelación de deudas del traslado de maestros y profesores a distintos destinos de la provincia, incluidas zonas desfavorables. La verdad que llegó un punto que tengo uno de los empleados que sí me quisieron hacer una demanda por cuestiones justamente de falta de pago. Y la verdad es terriblemente la situación. En mi caso, yo tuve la oportunidad de la facturación de un mes, me la han dividido en tres partes. Le puedo decir que el último monto que me dieron fueron de 9.000 pesos. Y con 9.000 pesos yo no puedo terminar de gestionar los servicios. Que me deben, me están debiendo 5 meses. Y bueno, lo peor de todo es que ahora nos dicen de que los últimos meses, ya sea septiembre, digamos octubre, noviembre y diciembre, pasaría deuda pública. ¿Y cuántas empresas están en esta situación? Bueno, creo que son 130, creo que son, perdón, no sé si me quedo, pero son en total así. ¿La deuda cuánto asciende? Sí, más o menos de 5 meses serían 680.000 pesos, más o menos, porque son de cargo de los recorridos, algunos son recorridos muy cortos y bueno. ¿Esto es en concepto de VEGUP y abonos docentes? Es transporte, digamos, en sí de docentes y en algunos casos de alumnos también. Trasladamos a 12 docentes, trabajamos todo el año y todos los días. ¿Pueden seguir, por cuánto tiempo más pueden seguir soportando este retraso? Yo creo que esta es la última ya, porque ya son, nos deben del mes de prácticamente octubre, septiembre, octubre y noviembre. Desde ADEP, informaron que la situación es compleja porque los dueños de las empresas sostienen que las deudas persisten y peligra la prestación del servicio. Esta incertidumbre promueve la aparición de transportes alternativos que no tienen los papeles al día y que en muchos casos presentan serias deficiencias. A esta altura, el gobierno solo pudo avanzar en una remediación parcial y los cabos sueltos amenazan con volver a instalar el problema en el ciclo lectivo 2020. Es relativa la solución porque hay el gobierno, perdón, el ministerio también, digamos, va tratando de dar solución por partes. Hay regiones en donde solucionar con algunos de los propietarios que dan estos viajes especiales y otros mantienen, digamos, la postura de no brindar el servicio hasta que no sea cancelada la deuda que mantienen con ellos. Así que esto no está pasando en Abrapampa, no está pasando en varias regiones donde hay docentes todavía que no pueden llegar a las escuelas. Esto ya lo venimos planteando y reclamando hace bastante tiempo, o sea, y es de todos los años. ¿Qué pasó con aquellos docentes que se tenían que trasladar y sin embargo no lo pueden hacer? Por ejemplo, de La Puna, de Abrapampa, usted decía, no se ha logrado destrabar este conflicto. El ministerio los está convocando en las regiones, esto también insume gastos extras para el colegio porque tiene que pagarse alojamiento, tiene que todo lo que esto demanda y por supuesto la organización escolar que también es fundamental para nuestros niños porque ya lo tendrían que estar haciendo. Los atrasos en los pagos de comerciantes, transportistas y empresarios, más los anuncios sobre el limitado presupuesto de la cartera de educación, arriesgan el buen desempeño de los educadores jujeños y hasta el inicio de las clases. Con el tema paritario, también aún en discusión, los contratiempos apuran a la ministra Isolda Calcina y preocupan a los docentes. Sí, pero nosotros queremos que el señor gobernador de la provincia que nos cantele de 2019, porque nosotros realmente necesitamos, que nosotros no tenemos ni puentes, ni badenes, ni un metro de asfalto que hagamos cumpliendo y no tenemos neumáticos, así que necesitamos comprar neumáticos más antes posible, queremos la cancelación de la deuda de 2019, tanto de directos especiales, tanto de los docentes de línea, abono y también del PEU, así que esas tres deudas queremos que nos cancele más antes posible. ¿A cuánto asciende la deuda? Casi 3 millones 139 mil. ¿Tres millones? ¿Nunca se canceló absolutamente nada desde el reclamo que hizo? No, 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 esto nos debe partir del mes de octubre, noviembre, diciembre.